Con gran afluencia de espectadores en el municipio de Florida se cumplió la quinta válida departamental de ciclomontañismo, en la cual se escogió la selección Valle que hará su participación en el Nacional de Sopo en el mes de julio. Un balance muy positivo, participaron 265 ciclomontañistas, se realizó la selección al Campeonato Nacional en Sopo, Cundinamarca, hasta ahora están clasificados Juan Fernando Monroy, John Jairo Castaño, Sandra Milena Ospina, Juan Pablo Zapata, son los que inicialmente estarán clasificados, aparte del listado general que sacará en este fin de semana. En un recorrido de 4.5 kilómetros en la pista del Coclí, hubo demostración de técnica y disciplina por parte de los ciclistas visitantes y clubes locales que resaltaron el alto grado de dificultad del circuito. El Campeonato Nacional en Sopo, correcto, pues yo creo que ahí logramos el cupo en la selección Valle, entonces pues vamos a dejarlo todo por el Valle y por Florida, por los mountain bikes de Florida. Se premiaron diferentes categorías como élite, senior, damas e infantil. Esta última demuestra la capacidad y el talento que tienen los niños sobre su bicicleta, al ser tan comprometidos con este deporte extremo. Yo soy divertida y buena, a mí me gusta la carrera y siempre he deseado ganar el chofeo por el estado del ADRE con mucha velocidad y seré de primera.